Porque ya se afalta, un baile de adeveras. Llegó la fecha esperada, sábado 15 de octubre, centro de convenciones Tlatelolco. Por primera vez en México se presentan, los colosos al cero. Que han hecho historia, desde Lima a Perú llega, Alfredito Linares. Y su trombanda. Tocando sus grandes éxitos, Alfredito Linares. Tocando sus grandes éxitos, Alfredito Linares. Tocando sus grandes éxitos, Alfredito Linares. Además desde Venezuela, llega el loco Rai, Rai Pérez y su orquesta. Llega una voz que me dice. Ya estoy preparando viaje, para irme de paseo. Amenizando a los mejores DJs de la ciudad. DJ Takachi, DJ Calibali, Tomy Salsa, Memo Mix, Mr. Afinque. De 5 a 9, primer encuentro internacional de coleccionistas. Y melómanos de la Ciudad de México. Ven y participa. No lo olvides, sábado 15 de octubre, centro de convenciones Tlatelolco. Más información al 55 69 04 91 12. Contaremos con reservado VIP y oro. Preventa de boletos en el centro de convenciones. No faltes.